¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Kimetsu no Yaiba, tercera temporada. Gente, mil y una disculpas por la demora con estas reacciones. Estuve bastantes, bastantes días enfermo. Inclusive toda esta semana no fui a trabajar en general con excepción de un día. Y bueno, justificar está un toque difícil porque en las guardias médicas no quieren darme certificados. Y bueno, mucha enfermedad y diferentes tipos de problemas y tiempo después y aquí estamos. Veamos cómo seguimos. Estábamos teniendo algunas revelaciones con Moichiro al final del capítulo anterior. Lo cual, del capítulo anterior, no puedo ni hablar ahora después de no grabar por tanto tiempo. Y veamos cómo seguimos. Lo único que alguien me spoileó de antemano, y que no es un spoiler, sino me dijeron el hecho de que es un capítulo que es 95%. Flashback. Lo cual suele ser un toque aburrido. No voy a mentir, sobre todo con las ganas que tengo de ver cómo sigue la cosa. Pero por lo menos, qué sé yo. No es que entro en el capítulo con otras expectativas y de la nada, ¡pum! Flashback. Me siento mejor porque voy preparado cuando menos. En fin, veamos cómo sigue la cosa. Veamos qué es lo que originó esta pérdida de memoria y cómo lo vimos frente al máster. Todo bastante golpeado. ¿Qué lo dejó en ese estado de pérdida de memoria? En fin, sin mucho más que decir, gente, empezamos en 3, 2, 1 y ¡play! Respira, respira, men, respira. Y sacate esas porquerías, por favor. No te culpo. Oh. Ven, por favor, no te rindas a esta altura. Oh, shit. Sí, Kotetsu no está nada bien. Más, todavía. Chicos, la película de Gyo ya fue hace rato. No dejes que esta boludez sea tu final, men. El final de ustedes. Shiro, ¿eres tú? Ok. Por cierto, gente. Cool. Cool que vino el opening porque me olvidé de hablar de unas cosas. Sigo con mucha tos. Pido disculpas si molesta durante el capítulo. Es lo que hay por ahora. El proceso de curación es lento. Estoy saliendo de una neumonía bacteriana bilateral. Bilateral, porque es en los dos pulmones. Y bueno, va lenta la cosa. Estoy tomando medicación para tratarme. Pero la tos, más allá de lo que sea que es esta enfermedad. La tos siempre es algo que tomó mucho tiempo en irseme. Si van al pasado en reacciones de este canal. He estado meses tosiendo en diferentes reacciones. ¿Qué decir, gente? Me olvidé de decirlo, pero mi versión del capítulo dura 24 días. Se pueden sincronizar conmigo vía timer o subtítulos. Hay versiones de esta reacción con anime puesto, la cual está disponible para miembros. Tené acceso a ella siguiendo ese paso a paso. Y... Moquito. ¿Por qué no dije todo eso antes y me olvidé? No sé, perdí la costumbre realmente. ¿Por qué no dije todo eso antes? Más allá de actitud, se ven rasgos a la familia de Tanjiro. Oh, terrible tormenta afuera. No sé, perdí la costumbre. Que el padre vuelva no garantiza nada Fue a buscar medicina, habíamos dicho en general Por cierto, wow, cómo se vio eso La composición digital fue espectacular Oh, fucking precipicio, men Oh Ok Wait, what? Ok, eso fue repentino Por eso resonó lo que Tangelo le dijo Está embroncado Está furioso con la situación No creo Que te hayan puesto ese nombre Con ese significado en lo más mínimo Bastante forro, si bien Bastante jodido el hermano, quiero decir Si bien entiendo En parte No, nobery Lo que voy a decir Oh. Hmm. 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 Daí el parentesco. ¿Por qué vive tan embroncado? ¿Por qué vive tan enojado? Hay que hablar de mocoso, ¿no? Es como un año mayor nomás. No es como que wow, qué bruto. Cuán grande. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero ser injusto porque definitivamente entiendo por qué está tan enojado, pero... Esa edad es un punto de inflexión. Si no cambias de mentalidad pronto, te vas por el mal camino. Si es que siquiera durás. No. 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 Oh God, eso fue repentino Vamos de nuevo hacia lo de la utilidad, ¿no? Vamos de nuevo Oh, algo se rompió Algo ancestral se activó, ¿no? Y el sol, bueno, terminó el trabajo Su hermano es recuperable siempre y cuando Hayan detenido la hemorragia No, es muy tarde Bueno Por lo menos al final pudo dejar de lado esa frustración y enojo Que venía acumulando No, 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 no ¿Cuál sería? Y obviamente está en su sangre Y nunca paró Nunca se detuvo Dedicación Persistencia Y ayuda Si eso te hace feliz, men Por alguna razón ¿Ok? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¡Oh! ¡Dedicación! ¡Dedicación! ¡Oh! Tenemos la catara nueva ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué toma! ¡No! Más ligera ¡Oh! Claro, las usa hasta que no pueden más, ¿no? Básicamente Volviéndote niebla, básicamente ¡Oh! Pero Está aclimatándose todavía Aunque eso no quiere decir mucho necesariamente No decapitarlos A los de este rango Pero Pero si vamos a ponerlo al límite ¡Oh, shit! Tema complicado Muy bien Como significa Infinito Y queda para la próxima Ok gente Muy buen capítulo Muy buen capítulo Fue un flashback Pero bastante particular Porque pensé que nos centraríamos más en el aspecto familiar Pero no, eso es más Tanjiro Vimos un poco de los padres, desgraciadamente muy poco Pero nos centramos en la relación con su hermano La frustración del hermano El cúmulo de enojo y frustración hacia sus padres y hacia la situación en general La cual es una forma de vivir bastante triste, bastante amargada Pero no todo allí era odio Pero tampoco lo dejó mostrar Casi que hasta el momento final No dejó mostrar No mostró, mejor dicho Aquello otro en lo que también realmente creía Es como que desde lo de sus padres Se desquitó por completo con su entorno y los que lo rodeaban Así que Guau Y después Obviamente está en la sangre, ¿no? De muy chido Pero Ese despertar, ese momento de ira Ese momento de furia Acumulado Casi que por generaciones Podrías decir Con los demonios Fue súper repentino Y fue como que guau Y bueno Después de estas secuencias de combate que tuvimos al final Que fueron cortas pero espectaculares Sasuga Ufo Se aprecia mucho Nos vemos la próxima con más gente Por suerte estoy grabando esto un viernes Y El domingo Domingo, ¿no? Sí, tenemos capítulo nuevo Así que no voy a tener que esperar mucho Es todo por la verdad Chau chau